¿Qué tal amigos de YouTube? Nuevamente bienvenidos al canal, mi nombre es Edilberto Mejía Díaz y hoy te traigo un nuevo tutorial. En esta oportunidad te voy a enseñar cómo ocultar algunas diapositivas para que no salga en tu presentación sin eliminarlo. Por ejemplo aquí yo tengo unas diapositivas ya elaboradas y quiero que se oculte durante la presentación la diapositiva número 4 y la diapositiva número 7. Contiene mucho texto y la diapositiva número 7 no lo veo tan relevante, así que voy a ocultar durante la presentación. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente damos clic derecho y aquí tenemos la opción ocultar diapositivas. Como pueden ver se ha marcado y también vamos a ocultar la diapositiva número 7. Elegimos ocultar diapositiva. Ahora sí realizamos una presentación y automáticamente vamos a ver que de esta parte de la diapositiva 3 va a saltar automáticamente a la diapositiva número número 5. Presentamos, pasamos siguiente, siguiente y aquí es donde ya no nos muestra la diapositiva ocultada. Lo acaban de ver. Esta es la penúltima diapositiva y finaliza la presentación. Este video va para uno de nuestros suscriptores que nos había hecho una consulta y ahí tenemos un video grabado que puede servir a muchos de ustedes. no olviden suscribirse y al suscribirse activar la campanita que tenemos diferentes videos para todos ustedes. Dejen sus comentarios que estaremos subiendo más videos. Nos encontramos en un siguiente tutorial.